¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí la tenemos, a la protagonista de estas últimas horas, yo diría. Patricia Donoso, la que se hace pasar por la abogada de José Ortega Cano. He podido hablar con varios compañeros de Miami, tenemos muchísima información y no hay nada, 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 ni parecido a lo que ayer el programa Sálvame quiso dar a entender a toda la población. De verdad me parece cada día más surrealista hasta donde están llegando los límites que están traspasando una y otra vez, una y otra vez, y siempre con el mismo foco que es José Ortega Cano, la familia Moedano, eso es una y otra vez. Esta noche, esta noche, a las 10 de la noche, vamos a quitarle la máscara a esta persona. Sí, a esta persona que tenemos aquí, a Patricia Donoso, que se hace pasar por millonaria, se hace pasar por muchas cosas, que no es así, os lo puedo asegurar. Ahora, tenemos muchísima información, estoy esperando a ver si me pueden mandar un vídeo, un vídeo muy esclarecedor, no sé si lo vamos a tener, bueno, lo primero no sé si me lo van a poder mandar, yo le he pedido que por favor que me lo manden, no sé si al final me lo van a mandar, pero lo que sí quiero que sepáis que vamos a quitarle la máscara a esta persona, sí, a esta. Ya está bien, ya está bien de utilizar siempre los mismos blancos, pero no solamente le vamos a quitar la máscara a esta persona, sino también se la vamos a quitar una vez más al programa Sálvame. Ya está bien, ya está bien de hacer tantísimo, tantísimo daño, ya está bien. Los repetimos una y otra vez, una y otra vez, desde hace ya muchos meses. Creo que se han traspasado todos los límites, seguís traspasando todos los límites. No sé quién parará esto, no sé quién podrá parar esto, pero por lo menos en mi canal vamos a intentar cada día, cada noticia, contrastarla. Y esto, esto es una gran mentira. Y la gran mentira esta noche, a las 10 de la noche, quedará al descubierto. No lo perdáis, amigos, esta noche a las 10 de la noche, hoy sábado a las 10 de la noche, desmontamos, le quitamos la máscara a Patricia, a Patricia Donoso. Beso muy grande, nos vemos esta noche. Bye, bye.